¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. El día de hoy les traigo un video súper sabrosongo, seguro que a estas alturas ya viste que algunos de tus amigos en las redes sociales estuvo de cumpleaños. O si de repente inició un nuevo proyecto o tuvo cualquier motivo para celebrar, un motivo real obviamente, no como cuando tú buscas cualquier motivo para tomarte una cervecita. Y resulta que le manda saludos a algún famoso, ya sea un deportista, un cantante o un artista, youtuber no, a esos nadie los quiere. Y seguro que a ti también te gustaría que tus amigos vean como un famoso te manda saludos, como si fuera un amigo más tuyo. O si, o te gustaría que te vean como una persona amiga de ese famoso, y la gente al verte crea que eres un famoso más. Pues para eso existen varias aplicaciones o páginas web y que pueden hacer realidad este sueño húmedo que tienes. O incluso puedes sorprender a tus amigotes o a tus familiares, mandándoles saludos de tu parte, como si dicho famoso fuera tu amigo al que le pediste un favor. Larry, Santiago, Rodrigo, Simón, Felipe y Alonso, tienen nombres de apóstoles y de que van a ser. Pero no lo hagas solo para que ella se fije en ti, porque no va a pasar, es más, te va a ver como un instrumento para llegar al famoso o famosa, así que no nos hagas quedar mal a los machos. O bueno, quién sabe, de repente sí te funciona la estrategia, así que dale nomás, solo asegúrate de que sea alguien que lo valore, porque ya sabes que la tóxica no te va a creer nada. Pero antes de empezar a hablar de cuáles son las páginas más populares para recibir saludos de famosos, hay que tomar en cuenta que una cosa es un famoso de talla mundial y otra cosa es un famoso de nivel nacional. O sea, gente que conoces bien, pero solo en tu país, más no en otros lados del mundo. En sí, todo empezó en Estados Unidos, donde por motivos de la cuarentona, ocasionada por el coronavirus, este tipo de aplicaciones empezó a hacerse muy famosas. Una de las más conocidas en Estados Unidos es Cameo. En esta página encontrarás muchos famosos, los cuales están divididos por grupos. Por ejemplo, tenemos las categorías de actores, atletas, músicos, comediantes, creadores de contenido, y a su vez, cada una de estas categorías también se subdivide en otras categorías. Por ejemplo, aquí vemos que la categoría actores se subdivide en actores de TV, actores que salen en la Comic Con, actores de película, voces de actores, etc. Y aquí podremos ver a esos artistas disponibles, cada uno con su respectiva tarifa por el servicio. En el enlace de la descripción te dejaré las páginas más recomendadas para cada país de habla hispana. Solo escoge tu país y verás qué artistas están disponibles. Pero una característica importante es que puedes decirle a estas apps o páginas web lo que quieres que diga el famoso que escogiste. Puedes pedirle que mencione que de tu parte salude a tu novia por su aniversario, que mande buenas vibras, o pronta recuperación, o palabras de ánimo a la persona que tú quieras. Que le diga a la chica que te gusta que debe aceptar tu propuesta de matrimonio. Puedes pedirle lo que sea, papá. Dominar el mundo. Dile que queremos dominar el mundo. Y dile que coma tierra. Bien, soy José Matsu, suscríbete a mi canal y comparte mis videos. No seas como ese que siempre ve mis videos y nunca los comparte. Es un perro desagradecido. No olvides que mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.